¡Hola! ¡Hola, hola! Estamos en un nuevo vídeo de Silvia's Live Y no, no estamos con Silvia Estamos hoy con... Diana Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí Diana hoy? Pues es que me van a maquillar en el Looney un maquillador de NARS para probar los productos y tal y bueno, vamos a ver si se puede grabar un poquito Bueno, vamos a intentar a ver si podemos grabar un poquito, si el maquillador nos deja ver un poquito su técnica y sobre todo ver el cambio porque Diana ahora está precisamente con la cara No tengo el rímel, pero no tengo la de la cara No tienes nada en la cara Bueno, estás deseando verte, ¿cómo estarás? Sí, pero el maquillaje, que dicen que NARS es buena marca y como estuve trabajando también ahí pude ver las cosas y tal pero nunca he llegado a poner nuevo, así que... Bueno, también deciros que estamos grabando hoy a un día de que sea tú ¡Cumpleaños! Es que no quiero cumplir año En los 20 estoy muy bien, pero no quiero tener 21, ni 21, ni 23 En la edad igual Dicen mis últimas horas con mis 20 años Bueno, pues nada vamos a ver qué tal si nos dejan grabar y ahora nos vemos, chicos ¡Adiós! Bueno, Diana, ya estás lista y vas a empezar con la prueba de maquillaje ¿Qué te van a hacer? Me he sentado ya y aquí tengo al maquillador que se llama Carlos Kast y nada, pues va a ver qué maquillaje va acorde con mi piel y me va a guiar un poquito ya que hoy tengo la cena de cumpleaños pues me va a dejar bien bonita Pues nada, vamos a conocerlo aquí tenemos a Carlos que va a empezar ya con su maquillaje y luego pondremos el Instagram para que puedan ver también los trabajos que él va subiendo de su maquillaje ¿Verdad, Carlos? Podemos dar tu Instagram Pues nada, vamos a verlo ¡Gracias! 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 Chicos, vamos a ver el cambio de Diana ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! ¡Tchan! ¡Tan! ¡Me ha encantado, chicos! Estás guapísima ¡Déjanos ver los ojos! ¡Mira para abajo! El lateral, tíranos un besito, estás guapísima, guapísima, muchísimas gracias, la has dejado en el toque perfecto, ya no se ha maquillado mucho y la verdad que le ha quedado fantástico, bueno, ¿en qué colores te han puesto? ¿en colores naturales, Diana? En colores naturales, bueno, has sido maquillada con la marca NARS y bueno, y los labios también de forma muy natural. Sí, todo natural porque yo como no suelo usar rojos... Dolcevita. ¿Cómo se llama? Dolcevita. Dolcevita, pues te quedan buenísimos los labios, súper naturales. ¿El colorete? ¿Organ? ¿El colorete es...? ¿Organ? 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 Sí, atesta. No te lo traduzco porque si no nos vale en medio. ¿Organ? Vale, sí, mejor. ¿Y el contorno, laguna? ¿El contorno es...? Laguna de NARS. Laguna. Vale, lo voy a poner aquí, el contorno, para que veáis lo que ha utilizado ella. ¿Esto te lo paso, Bárbara, tu colorete? Y bueno, ¿pues te ha gustado? ¿Sí? Pues ya sabes... La base, ¿cuál es la que te han puesto? La Alaska. La Alaska. Pues mira que tú no sueles encontrar base de maquillaje así... Me queda un poquito amarilla. Sí. Es el color de la... Sí, el cuello levanta, mira, no te queda división ni nada. Nada, eso es lo bueno de una... Cuando queda la base bien, no queda división. Toma, esto tal. Así que si te gusta, pues mira. Yo la llevo. Yo debería. Píllatela. Luego nos enseñas si la has pillado o no. ¿Vale? Así que aquí tenéis todos los colores de aquí, de esta marca. La verdad es que es una pasada. Sí, aparte me dijo Ana que tenía un 10% de... Bueno chicos, ya ha terminado mi experiencia. Me voy a llevar la base de maquillaje, ¿vale? De estas me voy a llevar la de Alaska. Y también estaba pensando en llevarme los polvos con panches, pero me voy a esperar un poquito. Y si me los llevo seguramente están los sueltos porque me los ha recomendado él para mezclarlos con la base. Y así se me queda mejor el acabado. Bueno, sería estupendo que hiciéramos un vídeo para ver cómo haces la prueba y cómo quedaría la piel. Mita y mitad. Y seguro que se vería una diferencia. ¿Vale? Pues nada, vámonos a pagar y nos vemos en un ratito. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno Diana, ya estamos aquí en casita y... Ahora vamos a cenar pre-cumpleaños y nada, y luego os grabo un poquito de la tarta y ya está. Y ya está, ¿no? Y bueno, estamos aquí con la abuela y los abuelos por aquí, algo así. Y bueno, pues nada, vamos a cenar, ¿te parece? Y luego ya abrimos los regalitos, que tienes unos regalitos que te hemos cogido. La sorpresita y tu tarta, ¿vale? Pues nada. ¿Vale? ¿Te puedes tirar? ¿Te puedes tirar? ¿Te puedes tirar? ¡Sopla! ¿Te has dado un deseo? ¿Puedes pedir un deseo? ¿Para... Estoy armado y soy peligroso ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y ahora! ¡Pon! ¡Eh! ¡Besito! Bueno, pues nada, nosotros nos vamos a comer taca con Diana A seguir celebrando Esperamos que Diana... Silvia, ¿cómo se dice? No sé, ¿qué? Que cumpla mucho más ¡Ah, sí! Que cumpla mucho más Que cumpla mucho más Dejamos el vídeo hasta aquí Esperamos que os haya gustado Dadle a like, suscribiros en Ciudad de Canfonita Y compartiré nuestros aviones ¡Hasta el próximo vídeo, chicos! ¡Mira, es la mano! ¡La mano! ¡La mano saluda! ¡Miercoles! Bueno, Diana, tienes que abrir tus regalitos Primero, primero esto, venga Mira, el Papá Noel ya... Debió dos copas de ma... ¡Muchas! 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 El Papá Noel... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos ahí? ¡Hala, un paulo! ¡Alexa! ¡Una Alexa! ¡El último modelo que ha salido, ¿no? Nos ha dicho el chico... Así que... ¡Hala! ¡Ja, sí, papá! ¡Alexa, ¿qué ha pasado? ¡No, Dios! ¡No, Dios! Chicos... No me llamo Alexa, me llamo Siggy... Y eso es... ¡Sí! ¡Ay, la bombillita! ¡La bombillita! Esa es la que cambia de colores, ¿no? Sí, va con esto Va con ello Pues nada, habrá que probarlos Y, papá, te toca trabajar ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, vas a cambiar tú Sí Pues nada, ¿te gustan tus regalos? Sí Voy a ponerlo ahora ¿Vas a ponerlo ahora? Pues nada, te dejamos que lo pongas ¡Hasta el próximo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo! Bueno, Diana, tenemos un extra, ¿no? ¿Esto de quién es? De Jesús ¡Chon, chon! Y le había puesto 22, que conste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, venga! Aparece más ¡Hala, un móvil! ¿Te escondes? No ¡Una Barbie! ¡Una alcalde! ¡Una alcalde! ¡Una alcalde! ¡Una alcalde! ¡Adiós! 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 O so! ¡En serio se paga con eso! ¡Pamora!